Y en este vídeo vamos a hablar sobre NVIDIA y el Computex 2023, wow, fue venta de humo, Dios mío NVIDIA habló muchas cosas, en verdad habló sobre una supercomputadora que va a traer, que va a cambiar todo lo que sería el futuro de la inteligencia artificial, que esté equipado con 500 veces más memoria que los sistemas que estamos familiarizados hasta el momento y que va a caer en manos de Google, Meta y Microsoft eso básicamente fue lo que hablaron, este tema de la GPU, mucho humo y algunos argumentos que realmente fueron un poquito decepcionantes como que tú no tienes que entender la tecnología, solamente ver los resultados, algo que ellos han mencionado y eso te da un poquito de luz para que veas cómo es la cultura de estas empresas, pero nada, las cosas son como son que las tienen, lo que se refiere a investigación y desarrollo, siempre lo he dicho, pero me llamó bastante la atención y es de lo que quiero hablar un poquito más en el vídeo sobre este estilo de inteligencia artificial tipo ChatGPT, traerá o llevarán a los videojuegos y es algo que es preocupante, unas implicaciones y como te digo, NVIDIA está trayendo lo que sería la inteligencia artificial generativa de videojuegos y lo digo, utilizaron el Computex 2023 para presentar lo que sería el NVIDIA ACE, que sería una nueva plataforma que permite a los desarrolladores utilizar inteligencia artificial o inteligencia generativa también hay que ir dándose a este término para impulsar lo que serían estas conversaciones con personajes en los videojuegos, algo que un poquito más vagos a los developers de los que ya son entonces vamos a imaginarnos como que tú tienes un ChatGPT, pero en lugar de un Chatbot el propósito general de esto sería que obtendrías un Chatbot, una historia de fondo y una tradición específicas, sería como un marco, un contexto donde estaría el personaje y te iría respondiendo conforme interactuando contigo, aquí NVIDIA enfatiza que esto traerá flexibilidad es uno de los aspectos más importantes de ACE, ya que permitirá que los personajes tengan una historia de fondo desarrolladas, que informen sus respuestas, que eviten, que desvíen del tema o sea, una serie de maravillas, en sí ACE no solo está diseñado para generar texto sino que es un sistema completo de inteligencia artificial, aquí NVIDIA dice que ACE solamente generará respuestas para los personajes, sino que también utilizará la inteligencia artificial para animar los modelos de los personajes para que coincida con sus respuestas, o sea, que ellos van a estar hablando y van a reaccionar, hacer gestos conforme lo que van a ir respondiendo y todo esto no es difícil de imaginar, sería algo genial ver cómo podrían expandirse las posibilidades de un videojuego que se trabaje con la inteligencia artificial, pero también hay muchas cosas aquí que podrían salir mal y es algo que no se cubrió, quizás no se preguntaron y es bueno traerlo a colación para empezar, NVIDIA dice que este sistema está diseñado de tal manera que los personajes pueden hablar entre ellos, o sea, que tú no tienes que ser el que inicia la inteligencia artificial y esto está bien, recuerda que tú vas a un NPC y tienes que activar la interacción con ellos a presionar el A para hablar, entonces ahí empieza, pero ellos que te acerques a ellos y empiecen a hablar, sería genial, NVIDIA en sí no lo probó, no se vio ahí tal cual pero me sorprendería si no viéramos a dos personajes controlados por inteligencia artificial caer por ahí en un loop de conversación y eso puede ocurrir porque sería algo nuevo también existe la posibilidad de que estos personajes de inteligencia artificial simplemente no sean interesantes imagínate que de repente el diálogo sea malo en el videojuego así ¿quién tendrá la culpa en este sentido? ¿quién NVIDIA o el developer portal de vago? habría que ver pero claro, las herramientas generativas de inteligencia artificial pueden ser muy divertidas para que los developers trabajen pero los diálogos en sí, las interacciones de los personajes en los videojuegos estarían determinados yo entiendo que deben de ser así por los desarrolladores realmente con conversaciones más curadas, con una razón más específica y si de repente el diálogo en sí, imagínate que si ocurre algo porque luego tenga un diálogo malo que te aburra ahí habría una situación y dejar todo a la inteligencia artificial pudiera tener algunas implicaciones tal vez haya una historia de fondo más rica, más detallada para cada personaje pero en sí, la inteligencia artificial podría no revelar eso por lo menos lo que conocemos hasta el momento lo que nos llevaría a interacciones aburridas y sin incidentes algo que realmente sea mejor escrito sin embargo, este parece ser el futuro de los videojuegos imagínate a Ubisoft con esta herramienta de AI generativa que estaría aprovechándose para los diálogos que, uff, imagínate y los líderes de los motores gráficos imagínate como Unity que estarían viendo aquí los desarrolladores estas herramientas y empiezan a aprovechar todo este marco que va a existir de AI esto de verdad es un tanto innovador, excitante pero también existe un temor y estoy seguro de que eventualmente veremos algunos usos interesantes de AI generativa en los videojuegos pero probablemente haya un largo camino de contratiempos extraños, inquietantes una situación que deberán superar primero como todo y eso lo estaremos cubriendo aquí en el club por el lado de NVIDIA, está dando el primer paso es este camino con Ace actualmente está en desarrollo y NVIDIA tuvo cuidado de no compartir ninguna promesa y es muy importante destacarlo porque cuando veremos a Ace en acción vimos que ellos estuvieron demostrándole en Computex algo construido en Unreal Engine lo que sugiere que podríamos ver este complemento para ese motor en un futuro muy cercano y en cuanto a la demostración la voz generada por AI sonaba como robótica tú lo viste, no sé te lo voy a mostrar aquí pero podría haber un futuro aquí no sabemos cuándo llegará Ace ni cómo funcionará pero NVIDIA dice que la mayor parte del sistema se ejecutará en la nube imagínate o sea que el que no tenga internet ¿cómo lo haremos? con suerte eso significa que no necesitaremos ninguna GPU para usar a Ace ya que la mayor parte del procesamiento la inteligencia artificial no se registrará en la computadora pero es donde digo hay implicaciones y además de las preocupaciones mencionadas habría que ver al final dónde quedaría todo esto porque como te digo esta tecnología de NVIDIA simplemente te permitirá tener una AI sofisticada en los personajes de los videojuegos pero dependerá también aquí de los developers aprender cómo aprovechar mejor esta nueva tecnología de NVIDIA si es que lo hacen porque como te digo es un tanto complejo tú descansar a que sea una inteligencia artificial que genere todo tu contenido en términos de script o guiones conversaciones reacciones de los personajes ahí podría algo salir mal sabemos cómo salen los juegos rotos muchas veces imagínate incorporando una inteligencia artificial habría que ver la implementación pero nada aquí en el club vamos a cubrir todo esto la presentación de NVIDIA no hubo nada no fue interesante así como ¿verdad? algo interesante que presentaron fue una nueva tarjeta de red que gestionará los datos directamente de ella me pareció excelente o sea eso más adelante puede ser que lo cubra pero nada te dejaré estos videos que te recomiendo ver también debes ver el procesador o el VPU de Intel bastante interesante te lo dejaré por aquí y otros videos para que estés conectado con el club así que ya tú sabes nos vemos en estos videos en estos videos Gracias por ver el video.